Horóscopo de Virgo para hoy, lunes 12 de julio de 2022 Es un momento muy bueno para que pongas en marcha esa idea que tanto te atrae Virgo, aprovéchalo. Todo el dinero que inviertas para mejorar en tu trabajo te beneficiará mucho. Procura gastar solo en lo esencial, te vendría muy bien tener reservas. Serás muy popular entre los demás gracias a tu generosidad y tu carisma. Comparte tu tiempo con tu pareja o amigos, hoy disfrutarás mucho la compañía. En el amor, si tienes pareja, estaréis muy bien este día, disfrútalo al máximo. Recurrirás a tu ingenio para mejorar tu situación y acertarás de pleno. Te encuentras bien y con ganas de viajar a donde sea, para animarte mucho más. Te sientes con mucha tranquilidad y relajación, disfrutarás de casi todo en este día. Trata de olvidar las responsabilidades por un momento, estás bien de salud, disfruta de la vida. Cada día tu horóscopo aquí.